Bueno, tenemos aquí la herramienta de ojos rojos Pincel de ojos rojos, pone tamaño de pupila Y cantidad de oscurecimiento, le voy a dar a la pupila Perfecto, perfecto, pero perfecto O sea, que no tiene Dios Dios, no ves Te lo hacen automáticamente Lorito Tenemos aquí el lorito y tenemos aquí la herramienta de pincel Pincel es un pincel, mira Le puede decir el tamaño que tiene, el color La opacidad, el flujo ¿Y por qué pinta ese color? Ah, porque es el último que he cogido Si quiero coger otro color me voy aquí Me parece que quiero pintar esta parte Pero es que va a quedar bruto, de amarillo Pero bueno, lo doy aquí Cojo el amarillo y ahora con el pincel pinto aquí Uy, que tengo cogida la... Ahora, el pincel Y pinto de ese color A ver, pero pinta plano No tiene pelito ni nada Se va a tener que hacerlo con el tampón Cosa un poquito más... Lápiz Pues lápiz es un lápiz Pinta como un lápiz No tiene más Sustitución de color What? ¿Qué onda? Lo que me hace es que me sustituya el color por el que cogía Pintando Sí, para cambiar tono de algo rápido Y de conservar el pelo Solo le cambia el color Pero no la textura Ahí está Ahí sí te queda más ¿No? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo pluma o qué? No, tío, que ahí te queda mejor No ¿Tú usas pluma o no? Eso broneas a tú Eh, herramienta Pincel mezclado A ver lo que hace el pincel mezclado Vamos a pintarle aquí A ver Mira Ni uno ni otro, ¿no? No sé Me está cogiendo el azul Hostia, qué chulo Está quedando el loro Que está mezclando el color de abajo Con el color que tú tienes en el pincel Sí Y se coge un color rojo ¿Colorado? Aquí es rojo, no es rojo Aquí es rojo, es colorado ¿Y qué color es esto? Colorado Sí Ya está poniendo un poquito de tono colorado Pero vamos, tampoco Bueno El tampón de clonar El tampón de clonar lo tiene tú ya chupado Ve, ahora Me he cargado la foto totalmente Ahora tiene sentido usar el fondo que tenía aquí Esta capa me la cargo Pues ya es que no Y ahora duplico otra vez la capa de fondo Y empiezo otra vez Para eso tiene sentido Y ahora ya empieza a trabajar otra vez Tampón de clonar la tiene tú chupada, ¿no? Le das alt Aquí Y empiezas a pintar Y ya tiene dos loros Lorito uno, lorito dos Si te vas fijando aquí En la crucecita Te queda perfecto Lorito uno, lorito dos Tenemos dos loritos ¿Quién es el más guapo de los dos? El mismo Y ahora viene el tampón de motivo Tampón de motivo Mira, este es el motivo que vas a poner ¿Vale? ¿Qué motivo ponemos? Este Vamos a poner este a ver lo que sale A ver, si pinto Ay Y voy rellenando con el motivo que yo ponga Que chupi A ver Eso, pero siempre significa ser esos predeterminados que están ahí, ¿no? Sí, no ¿No? ¿Sí o no? No Sí, no No Vamos a hacer una cosa que le va a gustar a Juan Vamos a coger, por ejemplo No, no Voy a hacer publicidad a mí mismo Eso es lo que hay Vamos a hacer un motivo Con el logo Mío ¿Vale? Qué feo está eso Está como Este está mejor O este, este Esta está más chula Venga Así me acuerdo Cómo se declaraba Un motivo Que había que decir Que tú querías que algo fuera un motivo Foto Ahora Lo que no me acuerdo era cómo Pero se puede A ver Motivo nuevo Ahí está Motivo nuevo Este archivo ya está en los ajustes preestablecidos La madre La madre lo parió Oye Tienes aquí un montón de motivos Textura erocionable Guarda los motivos Sí, guárdamelo Tienes algunos Aquí Pero yo lo que quiero es definir un motivo Si no me acuerdo ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? He cargado otro grupo de motivos A ver si me acuerdo Definir motivo Aquí está Definir motivo Yo he seleccionado todo Edición Definir motivo Nombre Agua Ok Y lo tengo ahí De motivo Y le voy a el lorito Y digo ¿Eh? ¿Eh? Y ahora pinto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es mi logo Pero está muy grande Muy grande Yo no me quiero tan grande Digo que no me ha chiquetito Es que el motivo Tiene que tener Pero está bueno Para por ejemplo Si tienes que hacer Una página de impresión De cualquier cosa Y te vas a llevar El copiarte El El motivo Tiene que ser chiquetito Me parece que es 50 por 50 Un tamaño Un cuadrado Chiquetito Y lo puedes copiar Todas las veces que quieras ¿Qué más? Pincel de historia Eso es para ir deshaciendo Para atrás lo que has pintado Y el pincel histórico Es más o menos lo mismo Borrar ¿Cómo borrar? Tuve que borrar algo Yo tampoco ¿Pero deje seleccionar algo? No ¿Sabe lo que pasa? Que está la otra capa Por debajo Entonces no se veía Que estaba borrando Como está la otra capa Que es igual por debajo Esto borra Pin 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 ¿Pero te borra Y te deja un agujero ahí? Digo Para que lo utilices Pa' nada Pa' borrar Yo que sé Borro el fondo Pin 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 Lo borro ¿Pero no hay en una foto De segunda mano Y le quieres borrar La cara del niño? Mmm ¿Que acepten? ¿Para qué te va a servir Para nada Borrador de fondo No No, eso es cuando hay un fondo Que se pueda reconocer Es decir, un fondo de un color plano Te borra todo lo que no está en primer plano Pero es que aquí te lo borra todo Porque no hay Nada reconocible en primer plano Ni en segundo plano Borrador mágico Uy Solo me borra Lo que es parecido en color a donde yo le doy Sí, más o menos Pero para borrar Vale El relleno El degradado ya sabes para qué sirve Y lo hemos usado El cubo es para rellenar de un color ¿Vale? Rojo El degradado lo que rellena es de dos colores Los dos colores que tú tengas aquí Con distintas formas Por ejemplo En círculo Pulso, arrastro Y me lo relleno en círculo ¿Vale? ¿Qué te digo? Para hacer un fondito O algo así Está bien Ya está Un fondito Con lo de fondo Un rellenito de fondo Sí, pero tendrías que seleccionar el loro Y que no te lo pinte, ¿no? Claro A ver, te digo lo que yo hago Te creas una capa nueva Capa Nueva capa Ok Claro Si tú rellenas la capa esta Te cargas el loro Ahí tú arrastras esto para abajo La otra capa se ve por encima Entonces si yo voy borrando Uy, que me he cargado La capa esta Sin querer Esto queda aquí Que es donde quiero borrar Se ve lo que queda de fondo Borrado mágico está muy bien Cuando los colores son planos Cuando no Borrado Y voy borrando Y se ve lo que hay por debajo Se lo borro Sí, le podría haber puesto Lo borro todo menos el loro Yo puedo hacer una capa con Recién tú cuando pusiste el logo tuyo ¿Qué le habías puesto? ¿Qué fue lo anterior que vimos? ¿Motivo? Motivo Yo puedo hacer una capa con todo el motivo Ir borrando Y que me quede así Con el motivo El repensurado ¿No? ¿Qué más? El relleno Colocamos a tirar 3D No Pero oye Dejamos hasta ahí Sí, ya La próxima Ya tengo todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!